Tras 11 años del final de la trilogía original, Wes Craven y compañía regresan por una última vez para darnos una de las mejores entregas de la franquicia. Dirigida por Wes Craven de un guión de Kevin Williamson con algunos toquecitos de Aaron Kruger. Tenemos Scream 4 y si bien la primera película habla sobre los clichés de los slasher y la segunda y tercera hablan sobre las secuelas y las trilogías, esta cuarta entrega habla sobre el horror de los 2000 y los remakes, siendo su narrativa y estructura, básicamente un remake de la original y trayendo un balance perfecto entre sátira y slasher. En mi reseña de Scream 2 mencioné esto. Casi casi el filme predice lo que son las redes sociales. Esta lo predice con los streamers, la tenemos a estos personajes que son movie buffs, fanáticos del horror, que vendrían siendo los personajes que sustituyen a Randy. Y después de volver a verla me dio curiosidad y verifiqué sus puntuaciones en Rotten Tomatoes, en IMDb, en Metacritic, y me sorprende lo mala cogida que fue con lo buena que es. Así que no le hagas caso a las críticas, no le hagas caso al porciento de Rotten Tomatoes, nada de eso sirve. Esta película es genuinamente buena y es la última película de Wes Craven. Y claro, eso tiene un peso, pero ¿cuántas películas malas hemos visto de buenos directores que sean sus últimas? Un montón. Esta es una película que es genuinamente buena, tiene suspenso, no es perfecta, pero logra llevar su mensaje a veces vomitándolo, ¿verdad? Que es parte de las películas de Scream que empiezan a vomitar el mensaje, que es uno de los grandes defectos que tiene este filme específicamente en su último acto. Pero aún así sigue siendo emocionante verla y esto es gracias al guión de Williamson, quien regresa, recuerden que él escribió la original y la dos y escribió un treatment para la tercera, pero Kruger, no Freddy, Aaron Kruger se lo pasó por el forro y ahora él regresa. Pero como los Weinstein tenían choques con él, de cierta forma, casi de mala fe, trajeron a Kruger para que reescribiera el guión, que afortunadamente no se ve bloqueada con su violencia, ya que ese es el punto del filme. Esta tendencia de películas más gráficas y grotescas que empezaron a salir después de Saw y después Hostel, pero ¿verdad? Esto siguió escalando hasta ver The Human Centipede, estas películas que son extremadamente gráficas con un gran uso de efectos prácticos, pero que quizás pierden un poco de la humanidad de los filmes y se parecen más a Guineas Pig 2. Pero yo no sé ustedes, yo amo esta película desde el intro fake de Stab hasta verlo a ellos con el maratón. Esto es una secuela de delegado antes de que el término existiera. Aquí vemos a nuevos personajes y vemos al elenco original y es bien gratificante ver en qué punto de su vida están estos personajes y como algunos están más contentos que otros o algunos están más cómodos que otros. El personaje de Cindy Prescott la vemos como una autora que utilizó su trauma para mejorar, para ayudar a otras personas y ahora está sacando este libro. Y por eso es que vuelve a Westboro porque tiene esta gira en donde está promocionando su libro y aquí empiezan a pasar estos asesinatos y ella está implicada. Tenemos a Cornelius como Gail Weather que está casada con Dewey, Dewey ahora el sheriff y ella como que lo que está escribiendo son libros de ficción, pero al empezar estas muertes pues se motiva, ¿verdad? Vuelve a salir ese fuego que la vimos desde la primera película y se ven bellas estas mujeres y vemos todos estos personajes, ¿verdad? tratando de bregar con la situación mientras tenemos personajes nuevos, particularmente la prima de Cindy Prescott, Jill. Pero mi personaje favorito es Kirby. Aparentemente la matan pero no se revela si ella está viva o muerta y lo descubrimos en parte 6, lo cual espero que ahora que se anunció que Screen 7 va a estar estrenando en el 2026, espero que traigan a Matthew Lillard nuevamente, ya que es cuestionable si él murió en Screen 1 para cerrar el ciclo de películas. Esta es una película tan interesante al punto de que tú casi la puedes ver simplemente viendo Screen 1 y brincar directo a la cuarta parte. Claro, a mí que he estado reseñándolas durante el año, me ha beneficiado mucho verlas prácticamente corridas y apreciarlas por lo que son la muerte de Cherry, si no me equivoco, la muerte de Trudy. Es genial porque trabaja de una manera un poco más seria el elemento de Screen, el elemento de horror y vemos a los policías esperando fuera de la casa, haciendo vigilancia. Con eso logran aumentar el suspenso porque no sabemos si una de las deputies está envuelta ya que las vemos en las sombras. So, Wes Craven hace un trabajo tan excelente en hacer misdirection porque uno está seguro que uno de los personajes es el malo, si nunca lo has visto, pero no tiene el cómplice. Eso hace que sea una película divertida de ver igual que la primera y la segunda particularmente. Una de mis escenas favoritas es cuando reciben la llamada de Ghostface y él les dice que está en el clóset y leemos a la amiga en el otro teléfono, en la casa del frente y cuando Kirby abre el clóset no hay nada, él les dice, no es en este clóset. La vemos como la mata y sale Sidney a tratar de ayudarla y tenemos esta interacción. Las muertes son más brutales que nunca, más gráficas que nunca. ¿Por qué? Porque esto es un espejo a la sátira que está hablando el filme en donde ahora las muertes tienen que ser más brutales. Y es bien curioso porque sale Anthony Anderson, quien también sale en las películas de Scary Movie que empezaron como una parodia de Scream. De hecho, el título de Scary Movie es una referencia a Scream porque ese era el título original de la película. Y aquí lo matan en una de mis muertes favoritas con una de las peores líneas para muchos de la franquicia. El humor, give it or take. Si a ti te gustan estas películas, el humor te va a dar lo mismo. Los personajes que trajeron nuevos son interesantes. Las interacciones entre ellos, a veces no. Y de hecho, incluso las interacciones con el elenco original no es hasta el último acto que uno la siente genuina. Al principio, hay como que también esta fricción y a veces a propósito, ¿verdad? Porque la relación de Dewey y Gale, pues porque él no la quiere dejar ayudar en la investigación, pues hay un poco de fricción. Pero no expandemos en eso. De la misma forma, la relación de Sidney con ellos, pues ellos llevan mucho tiempo sin verse. Se nota el cariño de los actores entre ellos, pero los personajes, pues esa fricción funciona al final del día. Y ahora mismo podemos decir del grupo de jóvenes, creo que es bien obvio que Trevor no es el villano. Trevor te lo están vendiendo como si fueran el Billy Lewis de esta película, este novio, ¿verdad? Que le hizo algo a Jill, a Jill Roberts. Y pues ella no quiere estar con él y él sigue apareciendo en momentos que no tiene que aparecer. Y a veces después de que sale el Ghostface, es demasiado obvio que te están tratando de decir, ah, él por ende, no es él. Pero la película a mí me gustó un montón volver a ver Screen 4. Me gustó incluso más que Screen 2, aunque Screen 2 tiene algo que para mí la hace no mejor, pero para mí Screen 2 tiene más impacto. Quizás por el hecho de que salieron bastante back to back las películas, se siente más cohesivo, ¿verdad? Como secuela. Mientras que pasó una década entre la parte 3 y esta. Pero a la misma vez, esta se siente como un reencuentro que es lo que Graven estaba intentando hacer, ¿verdad? Con los personajes originales. Más trayendo estos personajes nuevos. Básicamente ninguno de los personajes nuevos sobrevive. Más que Kirby, que nos enteramos, ¿verdad? En parte 6 que sobrevivió. Es bien interesante lo que hacen con esta película. y cómo habla de los remakes slash reboot y cómo habla del gore mientras que lo hace y lo ejecuta. Y básicamente un reboot slash remake. La película hace un excelente trabajo en hacer su sátira, hacer su crítica, entretener con su slasher, ser visceral, ser violenta y ser una de mis películas de screen favoritas. Así que es por eso que entre lo bueno, lo malo y lo ok, yo le voy a dar a Screen 4, una B+. Qué bueno fue ver un último trabajo de Graven y que fuera a este nivel. Pero esa es solamente mi opinión. Ahora, déjame saber la tuya en la sección de comentarios. Como siempre, si te gustó este video, dale like y compártelo. Recuerda suscribirte al canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido. Este fue Mac de CinePR y será... Hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!